¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Todo el mundo quiere obtener la sabiduría, quiere ser sabio. Nadie quiere ser necio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo adquirir sabiduría? En este mundo, la gente tiene ganas de estudiar y ganar muchas experiencias en su vida para obtener sabiduría. Y dedica mucho tiempo a sus intereses, estudiando, haciendo reuniones y conferencias celebrantes. De esta forma, pone mucho esfuerzo y pasión en adquirir sabiduría. Eso es el precio en la mano. Su pasión y esfuerzo es una forma humana de obtener sabiduría. Entonces, si volvemos a decir este versículo, ¿de qué sirve la forma humana para comprar sabiduría? Es decir, no sirve de nada. Una persona que busca la sabiduría por medios y esfuerzos humanos es como un necio que no tiene entendimiento. La sabiduría no se puede comprar al precio en la mano. Es decir, nunca se puede obtener mediante el esfuerzo y los métodos humanos. Además, la verdadera sabiduría no es terrenal. Es celestial, de Dios. Por lo tanto, con el esfuerzo humano no se puede comprarlo. La sabiduría verdadera es como regalo de Dios, por lo que solo se puede obtener cuando Dios lo permite. Pero Dios no concede esa sabiduría a los orgullosos y necios espiritualmente. No importa cuánto se esfuercen ellos y cuánto utilicen todos los medios humanos, ellos nunca podrán obtener la sabiduría verdadera. La gente trata de ganar sabiduría por sus propios esfuerzos y métodos. Dice que ha obtenido sabiduría, pero la sabiduría que dice haber obtenido no es verdadera sabiduría. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Es conociendo a Jesús, quien es la verdadera sabiduría. Y la sabiduría para la salvación. Y la Biblia, la palabra de Dios. Estos son verdadera sabiduría. Entonces, ¿cómo y quién puede obtener esa sabiduría verdadera? La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En la Biblia, personas necias no se refieren a los que carecen del conocimiento del mundo, sino a los que no conocen ni temen a Dios. Dios no les hace conscientes de la Biblia y de Jesús y de la salvación. A los que quieren conocer a Dios y temen a Dios, Dios les concede la verdadera sabiduría. Entonces, si queremos obtener la sabiduría verdadera, queremos ser sabios, debemos dejar todos los métodos humanos y confiar en Dios y temerlo. Hermanos, hoy, espero que hoy podamos acercarnos más a la Biblia en el temor de Dios, a fin de que obtengamos la sabiduría verdadera y ganemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!